¡Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Está terminada! Hemos tardado un total de tres semanas en terminar la camperización y debido a que a yo soy un desastre, b hemos estado trabajando, c hemos tenido bastantes complicaciones mecánicas y último de Australia es enorme, no hay señal en ninguna parte, no he podido subir vídeos o actualizar el canal así que ahora que ya estamos un poco más asentados y como podéis ver estamos viviendo en una plantación de plátanos por fin tengo el tiempo de subir, de hacer vídeos y toda la pesca. Así que vamos a empezar ya con el episodio 4, en el que ya por fin podemos ver un montón de avance, un montón de cambios y ya parece una casa. Así que como siempre voy a explicarlo todo paso a paso, con todos los trucos y consejos que os pueda ayudar a camperizar a vosotros también y lo más importante como siempre, como lo hemos hecho con el mínimo presupuesto posible ya que de nuevo el 90% de la cocina está hecho con materiales reciclados y gratis. Así que nada chicos, ¡adelante vídeo! Así que estamos a día 13, en el que yo terminé de acabar el suelo. Use vinilo de 2 milímetros que compré en Bunnings por 10 dólares y lo usamos en toda la parte frontal de la furgoneta. Pusimos el suelo de vinilo antes que la estructura de la cocina ya que es resistente al agua así que no tendríamos que ponerle base a los cajones de la cocina. Y luego me puse a pintar el techo. Usamos pintura plástica que de nuevo encontramos en Collectings completamente gratis. No estoy muy segura si esta es la pintura adecuada para usar para paredes o para techos o lo que sea pero sé que darle una mano de pintura viene bien, así que es mucho más fácil de limpiar, crea una capa protectora y queda un poco más profesional. Una vez hecho esto nos fuimos a un mercado de segunda mano. Aquí en Australia se llaman Car Boot Sales. Vamos, que es como un rastrillo. En el que hay absolutamente de todo, súper barato. Y ya que obviamente no íbamos a encontrar todo lo que necesitábamos en la calle tirado de gratis si teníamos que comprar algunas cosas. En este mercado encontramos bisagras de segunda mano, packs de imanes por 50 céntimos, dos packs de sábanas, una funda de dredón, cuatro cojines por menos de 17 dólares. Y he usado las sábanas para hacer cortinas y fundas de cojín. Al volver del mercadillo de segunda mano, Smile y nuestro manitas de amigo Alexi se pusieron a instalar el panel solar en el techo usando un raíl enorme de metal que cortamos por la mitad y lo llenaron completamente de silicona. Y ahora para día 14, ya que yo quería ponerme a pintar el resto de la furgoneta para que quedase un poco mejor, empezamos por las partes que nos faltaban de las paredes. De nuevo, como he explicado en últimos vídeos, usando un trozo de papel como patrón y calcando las formas de la furgoneta con la esquina de un lápiz. Estos patrones los cortamos de la madera que nos sobraba y de nuevo lo taladramos directamente a la estructura metálica del coche. Encima de los asientos delanteros tenemos un espacio bastante grande de almacenaje. Así que me puse yo a construir dos puertas de palets para poder esconder el cableado y la parte fea del azurbo y así por lo menos estaría dividido en dos secciones. Esto, de nuevo, tardó como 4 horas, ya que teníamos que desmontar los palets, lijarlos, cortarlos... Eso sí, no lo caguéis como yo. Usar tornillos para caladrar los trozos de palets juntos. No uséis clavos, ya que se deshazón. Y pusimos bisagras en la parte de arriba de las puertecitas para que abriesen verticalmente, ya que nos parecía mucho más fácil de hacer. Y el resto del día, básicamente, Smile se dedicó a hacer todo el cableado, la parte electrónica, la instalación del panel solar y las baterías y tal, que es un lío enorme. Así que si queréis saber cómo hemos hecho el cableado o toda la parte eléctrica, dejadme un comentario abajo y así sé si es un vídeo que a lo mejor os interesará. Una vez terminado el cableado, cerramos esa caja, que va a ser también un asiento, y por la noche le dimos la última capa de pintura a todo lo que nos faltaba. En total le hemos dado dos capas. Ahora, para día 15, como ya estaba seca la pintura de anoche, me puse a barnizar las partes de la pared que quedaban. Hemos decidido en la zona de la cama dejar la madera expuesta, ya que nos mola cómo queda. De nuevo, el barniz es de la calle. Quedaba literalmente esto al final del bote, así que solo pude darle una capa. Una vez secas todas las paredes, ya estábamos preparados para la cocina, que llevamos tanto tiempo esperando para poder llegar a este proceso. Smile empezó cortando y midiendo trozos de madera encontrados por la calle, como la estructura en base de la cocina. Hemos decidido hacer una cocina en forma de L, ya que los dos somos bastante cocinitas, Smile es chef, y queríamos tener todo el espacio posible. Y como nada dentro de la furgoneta es recto, y cuando estás construyendo dentro de un coche, nunca estás aparcado en nivel, todo teníamos que hacerlo más o menos a ojo, e intentando hacerlo a 90 grados de cada cosa. Pero eso sí, yo creo que tardamos más en decidir la estructura y el diseño de la cocina, que el construirla en sí. Así que tomaros vuestro tiempo. Nosotros cuando fuimos collecting hace un par de semanas, encontramos estos dos cajones, los cuales vamos a reciclar y reutilizar dentro de la cocina. Así que hemos tenido que construir el formato de la cocina alrededor de las dimensiones de estas cosas. Mientras Smile poco a poco se puso a montar la cocina, yo me puse a coser una cortinita para la nevera. Esto no tiene ningún tipo de truco, está cosido súper cutremente, con una tela que encontré en una tienda de segunda mano, que aquí en Australia se llaman Up Shop, y esta misma tela también voy a usar para los dos asientos que estamos creando a cada lado. Estas son las cosas pequeñas que no cuestan casi nada de dinero, cuesta un montón de tiempo, pero va a hacer que este espacio sea más parecido a una casa, una cama con ruedas. Para haceros una idea, la estructura entera de la cocina, hemos hecho todo lo posible con materiales reciclados, con la excepción de la encimera, que compramos dos tablas de madera, y nos salió a 26 dólares cada tabla. Es mucho más barato comprar una tabla de madera, que la mayoría de la gente usa como estantería, que comprar una encimera en sí. Y por la noche, Smile y Alexi, que literalmente no sé cómo podríamos haber hecho esta caravana sin él, cortaron un agujero en la tabla de madera que compramos, para encajar el lavabo, que es un cubo encontrado por tres pavos en el mercado de segunda mano. Estas partes del diseño son las partes divertidas, en las que puedes usar un poco de imaginación y creatividad. Y esto nos trae a día 16, en el que hicimos un millón de cosas. Así que voy a ir por partes. Primero, hice la tapicería de los asientos. Ya que queríamos aprovechar todo el espacio posible, estos asientos también tienen almacenaje. En la de la izquierda tenemos las baterías, y en la de la derecha vamos a guardar los zapatos y la ropa sucia. Para poder llegar a ellos accesiblemente, recortamos dos trozos de madera reciclada, de unos 9 milímetros, y yo decidí tapizarlo súper cutremente, para que fuese muchísimo más cómodo para sentarnos. Y esto lo puede hacer cualquier persona. Lo que hice es que colecté unas fundas de cojín de asiento, corté las fundas y saqué el relleno. Luego me puse a cortar el relleno en trozos, como un puzzle, para cubrir toda la superficie del cuadrado, y usando una grapadora, así de cutre, me puse a grapar la tela a la madera. ¿Y ves? Así ha quedado. Yo creo que quedó todo mono. Queda súper profesional. Pero no hagas la vuelta porque está grapado súper cutremente. Siguiente. Instalamos un raíl de cortina debajo de la mesa, para meter la cortina que hice el día anterior, para cubrir la nevera. Después me puse de nuevo a destrozar palets, para hacer las puertas de la cocina. Usando 5 o 6 palets verticalmente, 2 horizontal y una diagonal, para reenforzar la puerta entera. Y con la cuerda que compramos en el mercado del domingo, me puse a clavarlo por todo el techo de la furgoneta, cubriendo todos esos espacios que son imposibles de cubrir, donde se ven un poco el cableado, las uniones, y camuflando las zonas feas de la furgoneta. En verdad creo que es una forma súper fácil y súper barata, de dejarlo todo limpio y pulido. Smile se puso a instalar las luces LED. De nuevo, súper barato. Estuvimos un montón de semanas mirando todas las opciones posibles para tener luz en la furgoneta. Así que la opción más barata ha sido un rollo de 5 metros de luces LED, que nos ha salido por 15 dólares. Esto lo puedes cortar a cualquier longitud. Viene con una cinta adhesiva en la parte de atrás, pero es súper mala, así que lo pegamos con súper glue. Y en total instaló 3 interruptores. Uno para la cocina, uno para justo encima de la cama, y otro en la parte de atrás, para poder iluminar la parte de afuera de la furgoneta. Después nos pasamos fácilmente entre los dos 3 horas lijando el agujero que habíamos cortado el día anterior para poder fijar el lavabo. No nos quedó perfecto, pero luego lo llenamos de silicona y eso no lo ve nadie. Después taladré dos trozos de palet a los cajones de la cocina y me puse a colocar todas las puertas de la cocina, usando dos bisagras por puerta y dos imanes por puerta, porque nos dimos cuenta que con uno no era lo suficientemente fuerte cuando te pones a conducir. Y para terminar el día, instalamos una mini estantería encima de la cocina, hecho de nuevo de materiales reciclados, paladrándolo a la pared, tomando en cuenta la zona metálica de la estructura detrás de ella. Y una vez terminada la estructura básica de la cocina, me puse a pintar las zonas que faltaban para que quedase todo mucho más homogéneo. Aquí es donde voy a terminar el vídeo, porque si no va a ser un vídeo de unos 50 minutos. Y en el vídeo de la semana que viene ya os mostraré los últimos toquecitos que nos quedan. Pero en verdad estábamos súper contentos con este proceso. En cuatro días todo lo que habíamos conseguido. Usando materiales reciclados, usando materiales de la calle, puedes construir algo súper único y casero. Disfrutar de este proceso, ya que es súper divertido y saca tu parte creativa. Espero que os estén gustando estos vídeos. Si me he saltado algo o queréis que explique algo con un poco más de profundidad, dejadme un comentario abajo. Y la semana que viene ya os mostraré toda la furgoneta terminada. Así que de nuevo, gracias por ver estos vídeos y hasta la próxima chicos.